En mi infancia aprendí algo bien interesante, que los sopilotes no hacen nido. Cuando ellos tienen que poner sus huevos, los colocan en los huecos de los árboles o de las piedras. De ahí viene un famoso dicho que dice, mañana hago la casa, dijo el sope. Hay muchas personas, muchos cristianos al estilo de los sopilotes, viven posponiendo, posponiendo y posponiendo. Y de tanto posponer se quedan sin hacer nada, se quedan sin realizar esos proyectos, se quedan sin responderle a Dios. De eso nos habla el Evangelio de este día, Marcos capítulo 1 del 14 al 20. La importancia del hoy. Jesús está pasando por la orilla del mar y ve a Simón y a su hermano Andrés. Y les dice, síganme, que los haré pescadores de hombres. Y fíjense la respuesta de estos dos apóstoles. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Por ejemplo, estos apóstoles no empiezan a decir, no, pero ¿por qué no llamas a mi amigo? ¿Por qué mejor al otro compañero? ¿Cuántas personas que cuando se les pide algo dicen, pero es que yo no soy capaz, yo no puedo, mejor a otro, otro lo hará mejor que yo? Primera enseñanza que aprendemos, si Dios pone los ojos en ti, es por algo, es porque a ti te quiere encargar esa misión. No le desplaces esa misión que tiene Dios para ti, no se la desplaces a alguien más. La segunda enseñanza que podemos aprender es la importancia del hoy. El peligro de posponer las cosas. De hecho, en otros episodios del Evangelio vemos ejemplos de ello. Cuando quieren seguir a Jesús, pero tienen otras prioridades. Señor, sí quiero seguirte, pero antes déjame enterrar a mis padres. Pero antes déjame despedirme de mi familia. Estos dos apóstoles que hoy llama a Jesús en el Evangelio, nos dan el ejemplo y la importancia del hoy. Si Dios te está llamando hoy, es hoy que debes responderle. Porque el peligro de posponer es que después llegan otros intereses, llegan otras prioridades y te olvidas de responderle al Señor. Cuando a veces tienes un buen propósito y no lo ejecutas de inmediato, después el diablo utiliza ese recreo que te tomas para distraerte. Cuando recibes un buen consejo, cuando escuchas una buena reflexión, cuando Dios inspira cosas en tu corazón, el momento de realizarlas es en ese momento, no después. Si te animaste, por ejemplo, a ordenar tu cuarto, eso tiene que iniciar hoy. Si te animaste, por ejemplo, a un apostolado, eso tiene que ser hoy, no mañana. Si te animaste a perseverar en la oración, si te animaste a perseverar en la Santa Misa, en un grupo, etc., eso tiene que ser hoy, no mañana. Porque el peligro de posponer es que después pierdas el interés en esa invitación que Dios te está haciendo. Perdónenme la expresión, pero no seamos cristianos sopilotes, que estamos posponiendo las cosas para mañana y nos quedemos como ellos, sin casa. No seamos de esas personas que posponen, posponen, posponen y después se quedan sin hacer nada. Dos enseñanzas de este Evangelio. Si Dios pone los ojos en ti, no tengas miedo a responderle. Después quizás los pondrá en otro, pero ahora los está poniendo en ti. Cuando te escuchas esta reflexión, cuando escuchas una homilía, pone los ojos en ti. A ti está dirigido el mensaje. Respóndele. Segundo, que esa respuesta sea hoy, no mañana. Que sea de inmediato. Esa es la importancia del hoy. No posponer una respuesta a Dios. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.